Puedes ganar hasta $45 dólares retirables, $30 dólares en bonos y entrar a un sorteo de $500 dólares solamente con crear tu cuenta en Bybit con el enlace en la descripción y hacer tu primer depósito de al menos $100 dólares. En la descripción les voy a dejar el enlace a esta página que tiene todos los términos y condiciones exactos para que puedas aprovechar cada una de estas oportunidades. Pero como pueden ver aquí, la más fácil es solamente crear tu cuenta con el enlace en la descripción, hacer tu primer depósito de al menos $100 dólares y con eso ya ganas $20 dólares retirables. Estás haciendo 20% de tu dinero solamente con depositarlo. Igualmente como les menciono, hay más oportunidades y les voy a dejar en la descripción esta página para que sepan exactamente todas las oportunidades que pueden aprovechar. Pueden comprar cripto ya dentro de Bybit o también pueden depositar cripto de otros exchanges o de su cartera. Una vez más, solamente es irse a la descripción, a este enlace, van a crear su cuenta, ponen su correo electrónico, su contraseña, se aseguran que esté puesto el código 5902 o también pueden poner el código todo de cripto junto. Y solamente tienen que depositar o comprar $100 dólares de cripto y automáticamente reciben esos $20 dólares retirables. Y aparte como les menciono, pueden ganar mucho más, pueden ganar hasta $45 dólares retirables y $30 dólares en bonos. Y aparte voy a hacer un sorteo de $500 dólares entre todas las personas que crearon su cuenta y hicieron su primer depósito. Les dejo todo en la descripción. ¡Nos vemos!